¿Cómo han sido las mismas declaraciones? Antes desde el punto de vista del contenido jurídico y sin ningún tipo de valoración de otra naturaleza, salvo evidentemente la educación y la amabilidad por todas las partes, aquí tenemos a uno de los declarantes, don David, y que sabe qué ambiente ha habido. Es una declaración que tiene una finalidad lógica de averiguación de los hechos y que como tal es así se deben tratar y no de otra manera. Ha habido un caso que ha habido de forma voluntaria, ¿podemos saber quiénes han sido los...? No, han sido citados todos por la fiscalía. Quizás alguno a lo mejor no le había llegado la citación y se ha enterado por compañeros, pero todos han venido citados por la fiscalía. ¿Qué tiempo se maneja la fiscalía a partir de ahora? Pues supongo que breves. El día 5 terminamos las declaraciones, a continuación supongo que practicaremos alguna diligencia complementaria más y yo espero que en poco tiempo, cuando digo poco tiempo, son unas medias temporales a lo mejor las de la justicia que no corresponden a las de ustedes, pero supongo que sean relativamente breves, podremos adoptar una solución. ¿De acuerdo? ¿Se ha solicitado comunicación a algún otro organismo? Por ahora sí, lo tenemos ya, pero la tenemos ya. ¿Puede repetir quiénes faltan por declarar el próximo día? Pues faltan, faltan como consejeros el señor Postigo, el señor Escribano, el señor Sánchez Díez, esos como tales, y el señor Benatar, que es el presidente de la sociedad gestora, como saben que se encargaba de esto. ¿Le consta si han venido todos los que estaban citados hoy? Sí, sí, han venido todos, han venido todos, todos bien, han venido con sus letrados y sin problema de ningún tipo. Ha sido una declaración completa, amable y, en fin, interesante desde el punto de vista de averiguación de los hechos, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿No han citado al señor Rivilla y al señor González, que sí que les hemos visto entrar en... Estaban, pero estaban sí citados, lo que pasa es que los hemos colocado, ubicados, según un poco el tiempo que teníamos, porque, evidentemente, a la hora que ya no podíamos recibir educación, por ejemplo, el señor Escribano, porque, lógicamente, es un peso pesado. ¿Venían también con calidad de desconsejeros? Todos eran consejeros. Muchas gracias a todos los... No, 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 UPD, en este caso, es músico y se acuesta normalmente a las 10 o 10 y cuarto. Es decir, esto surge como consecuencia de una comunicación directa por parte de la nueva administración de Segovia XXI a la Fiscalía y por una valoración que Segovia XXI hacemos nosotros en la Fiscalía y que genera estas diligencias nuestras. Sí, pero no ha habido problema, porque no ha habido lugar a eso de cambio. No, 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 no.